Queríamos consultarte sobre una situación que ha trascendido sobre las vacunas que son para el dengue. Si hay algún problema con la existencia, si se pueden aplicar en todas las personas. ¿Cómo es la situación en este momento en las farmacias de Junín? El año pasado se largó una primera, bueno fue todo muy reciente, el año pasado hubo un brote bastante complicado de mosquitos, que era el mosquito común, no el transmisor del dengue, y se armó un poco ahí el tema de debate sobre la vacuna del dengue, salió tarde y quizá el tiempo de inmunización no era el correcto, salió, no me acuerdo, no quiero mentir, de febrero o marzo, y quizá necesita tres meses de acción para titular anticuerpo, ¿no? Entonces, tarde. Ahora sí se podría empezar a vacunar con una titulación anticuerpo de 30, mínimo 30 días, 60, 90 óptimo. Claro. ¿Qué costo tiene la vacuna del dengue? ¿Es aplicable a cualquier persona o tiene que ser un grupo etario específico? Oiga, actualmente está en unos 90, 100, por ahí anda, entre 90 y 100 mil pesos. Claro. Es una vacuna a virus atenuado, es decir que la persona tiene que estar sana, no cursando con ningún tipo de patología, ni estar vacunado recientemente. Claro. Y además tiene algún tipo de recaudo especial en personas con VIH, o sea, inmunodeprimidos, y bueno, hay que tener cierto recaudo, quizá lo más conveniente es hablar con el doc antes de la vacuna, que sabe tu cuadro clínico, para aplicarla. Claro, claro, evidentemente. No es accesible, obviamente, por el costo. No, 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 es una vacuna cara, es una vacuna cara, es japonesa y nada, sí, es cara. Lo era el año pasado y lo es ahora. Claro. ¿Cómo está el tema de la venta de los medicamentos? ¿Ha disminuido en los últimos meses? Sí, de a poco se va cayendo un poco la venta, porque también está el factor de las obras sociales, principalmente la de PAMI, que ha dejado de cubrir o ha achicado el porcentaje de cobertura, y eso es muchos medicamentos que antes iban al 100, ahora se paguen, y eso hace caer la venta, ¿no? Lo que es patología crónica lo aclaro para, porque la otra vez también había una duda de qué es lo que no se cubre al 100. Se sigue cubriendo lo que es patología crónica, pero quizá productos de uso agudo, antes también lo cubría al 100 y ahora ya no, entonces eso está teniendo mucho impacto, porque no era un volumen chico, era un volumen grande de medicamentos agudos que iban por PAMI. Entonces, bueno, nada, esto generó un impacto en venta sumado al impacto recesivo que hay en la economía que genera una caída en venta, no en la farmacia, en todos lados. Claro, ¿también los medicamentos de venta libre han bajado? También, también, sí, también. También la gente se cuida mucho, no lo puede convalidar al precio. El precio del medicamento, te aclaro, está siempre por encima de la inflación y siempre por encima del valor del dólar. Entonces, eso genera una incomodidad con el salario, el salario no puede convalidar el precio del medicamento. Y eso es algo que la industria tendría que empezar a tomar nota. ¿Y las farmacias están teniendo retrasos en los pagos por parte de las obras sociales? También, también. Se juntó todo, también. Ahora PAMI está demorado en los pagos, la farmacia tiene que seguir prestando el servicio, sacando plata de donde puede para mantener las droguerías activas, porque PAMI paga con notas de crédito. Entra plata, cada cierto tiempo entra plata de PAMI, del Estado, a las droguerías directamente. Cuando ese flujo se corta, la droguería no te llama para ver si va a venir o no. Se corta y se corta. Y como se cortó, la gente, o sea, los farmacéuticos están viendo cómo pilotearla para no dejar de atender PAMI, ¿no? Para seguir prestando el servicio, seguir manteniendo al afiliado sin perder el patrimonio, ¿no? Patrimonio económico. ¿Qué pasa con las farmacias en nuestra ciudad? ¿Han cerrado algunas farmacias? Porque vemos que las farmacias de turno son tres por día, antes teníamos cinco. ¿Hay faltante? No, no. Las farmacias que se han, digamos, cerrado, no tengo registro que se hayan cerrado completamente. Sí que se cambian, se cambian de dueños. Entonces, quizás se han vendido en el último año, desde que estoy en Junín, han pasado a manos de farmacias mutuales o farmacias sindicales, de tres farmacéuticos dueños a tres sindicales. Eso sí ha pasado, ¿sí? Y eso repercute en el número de farmacias de las que hacen turno. Por lo tanto, se baja el número de farmacias que prestan el servicio. Claro, las farmacias del sindicato empleado de comercio. Por ejemplo. Claro, la farmacia sindical. Que no participan en las farmacias que están de turno. Claro, y la distribución, si bien es bastante equitativa en zona, también, bueno, la gente capaz que expresa un malestar por el tema de lo que se está haciendo en infraestructura ahí en Villa Belgrano. Claro. No soy de acá, claro, toco de oído, pero sí que la queja es muy grande por esa obra. Claro, y también hay quejas a veces, nosotros también lo expresamos aquí en el noticiero, porque a veces quedan, viste que la ciudad está dividida en dos partes, por el ferrocarril, por la vía, y a veces quedan de un lado todas las farmacias de turno y faltan del otro lado. Y es difícil cruzar ahora, además, por los pasos que tenemos, por la obra que nos está haciendo aquí en el paso bajo nivel de Avenida Rivadavia. Eso es una de las cuestiones que nos dicen en los turnos. Y nada, sí, eso y un poco también la queja que estábamos hablando recién del malestar, de llegar al mostrador y pensar que tenés plata para convalidar el precio de un medicamento y cuando nosotros le decimos el precio se dan cuenta que no, y es terrible porque ya estamos hablando de cosas básicas como una aspirina, como una valla aspirina, ¿no? Sí, sí. Entonces cuando ya eso está, es el perejil de la verdulería, viste, ya cuando no podés convalidar ese precio hay algo que te tiene que hacer ruido. Claro. A veces también hay mucha diferencia de precios en las farmacias que están de turno entre una farmacia y otra. Eso lo han manifestado muchos televidentes también. Mirá, el precio del medicamento se maneja con un estándar que lo pone un sistema que todos tenemos y que cuando vos lo tipeás con un código de barra sale el precio que va. Ahora, eso es en el precio de las cajitas, de todas las cajitas que vos tenés en la farmacia. Con el troquel vos podés acceder al precio del medicamento y eso es así en todo el país. El mismo precio. ¿Está bien? Por eso el precio lo maneja la industria, no la farmacia. Y por eso te aclaré que la industria tiene que tomar nota del precio del medicamento, por un lado. Por otro lado también la farmacia... Sí, se cortó la comunicación me parece. Sí, lamentablemente. Bueno, hemos perdido la comunicación con Malek, pero más o menos ya nos ha expresado más o menos lo que queríamos saber con respecto a las consultas que teníamos que hacerle. Así que no nos vamos a comunicar. Ahí está nuevamente me parece. Ahí estás. Ahí está nuevamente. Bueno, completamos la consulta entonces, lo que estabas expresando. Sí, eso. Te decía que quizá el precio de la cajita cerrada es uniforme y lo que sí puede variar es el precio del genérico que el farmacéutico pone un precio en base a algo que charlamos, que vemos, pero que a veces queda desactualizado y otras veces cada uno toma la decisión de aumentarlo o no. Entonces ahí puede haber una fluctuación de precio. No así en las cajitas. Gracias. Gracias.